4, 3, 2, 1, ¡Puerto Rico! Y lo próximo, escoge bien, dímelo, JD. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica y si tú quieres participar, busca detalles de esta promoción en la página de Facebook de Lotería Electrónica. Hola, chicas y chicos, atención, ¿usted es Elio de qué pueblo? Calle. De Calle, bienvenido, Elio. Por aquí tenemos a... Ana. Ana, ¿de qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja, y por aquí tenemos, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Miriam. Miriam, ¿de dónde tú eres? De Canales, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Mira, este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán de la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. A los que están en sus hogares, recuerden que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Este jueves tendremos la muralla por mil dólares aquí en Puerto Rico. Gana. Chicos, atención. Esto se llama Escoge Bien. ¿Estás bien, mi amor? ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Pero eso está bien. Estamos bien. Estamos aquí, tú y yo. Aquí no nos está viendo nadie. Nosotros nada más. No, ellos cierran los ojos ahora. No te apures. Mira. Escoge bien. Chicos, atención. Aquí hay tres cajitas. Una sola cajita tiene una ficha roja. Una ficha roja. Al final del juego, el que tenga la caja con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Uno de ustedes tres se lo va a llevar. Y hay dos fichas verdes. Las fichas verdes son las casi ganadoras. Pero el que tenga el final, la ficha roja se lleva los 200 dólares. Mi amor, ¿qué caja tú quieres? ¿La uno, la dos o la tres? El tres. El tres. El tres es para ti. ¿Qué caja tú quieres, mi amor? La uno. La uno. Y a usted le toca la dos. Y vamos a comenzar porque nuestros amigos de Puerto Rico Gana tienen un mensaje para cada uno. Mi amor, ¿quién tú quieres que te diga las instrucciones en este momento? Señálame a quién. A Leti. ¿Al qué? Más bonito. Más lindo. Sí, claro. Pero mira qué lindo me pusieron ahí. ¿Por qué dejan esta foto aquí? Mi amor, a Leti Jay te dice, comenzamos el juego. Escoge bien. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, pierdes el turno. Toma la caja del de tu izquierda. Tu izquierda, como estamos en círculo así, él. Así que, Elio, dale la caja a mi amiga. Ya te quedaste sin caja, ¿va? Ok, pero no te apures que estamos empezando todavía. Ana, escoge una foto, la que tú quieras. Stephanie. Y Stephanie dice para ti. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Dale la caja. Ahora Ana se quedó sin caja. Elliot. De los chicos de aquí, de Puerto Rico, gana. ¿Quién tú quieres que yo escoja para que te den instrucciones? Finito. El grandote. Y para que sepan nuestros amigos, vuelve por ahí finito. Dice por ahí finito. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, tómala de un participante. Quítale una caja a mi amiga. Muy bien. Mi amor, te toca a ti ahora. ¿Cuál tú quieres? La muchacha. Ok. Dice por aquí. Toma una caja de la mesa. Si no hay, toma una caja de un participante. Quítale la caja a una. Ahí está. Ana, escoge uno de los chicos de aquí, de Puerto Rico, gana. Ahí está. Nicole. Nicole te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una de las que tengas. Del de tu derecha. Espérate. ¿Cuál es tu derecha? ¿Esta? Quítale la caja. Otra vez, Elliot, sin caja. Ok. Ahora vas tú, Elliot, mi pana. Dime cuál quieres. Que yo te dé las instrucciones. Está. Ok. Muy bien. Vamos allá. Dice. Toma una caja de otro participante. Si no tienen, dale una caja a cada uno. Toma una caja de un participante. Quítale una caja. Muy bien. Ahora tú, mi amor. ¿Cuál tú quieres? ¿Tatín o Die Choco? Dime, mi amor. Tatín, Tatín. Ok. Tatín te dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes una, cámbiala con uno de ellos. Ok. Y entonces tú vas a esta parte. Ya tú la cambiaste. Ana, última. Te toca a ti, Die Choco. Dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, toma una de las que esté en juego. Dale la caja al de tu izquierda. Y esa es tu izquierda. Quédese por ahí. Porque ahora, mi amiga, venga para acá. Ponga las dos cajitas ahí. Y usted, mi amigo, ponga la caja ahí, Elliot. Quédese ahí. Mi amor, ¿cuál tú quieres que abra primero? Si sale la ficha roja, te lleva los 200 dólares tú. Voy para allá. Voy a la 1. Si sale la ficha roja, te lleva los 200 dólares. ¿Estás lista? Esa no es. Es la verde. Vamos para allá. Aguántame esta aquí, mi amor. Ok. No, no he perdido todavía. Te queda una. Ok. ¿Tú quieres que yo abra la tuya, Elliot? O la de ella. Vamos a abrir la de ella. Vamos a abrir la tuya. Para cerrar. Esta es la de él. Esta es la de él. Esta es la tuya. Voy a abrir la tuya, mi amor. ¿Están listas? ¿Te hace falta los chavitos? ¿Sí? Vamos a ver. Si sale la ficha roja aquí, te gana los 200 dólares. Si no, significa que mi amigo Elliot se la tiene acá. Verde. Eso significa que mi amigo Elliot se llevó los 200 dólares. Se lo llevó Elliot. Felicidades. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Pero para todos tenemos regalitos. Gracias a Lotería Electrónica. Mira, mi amor, lo que tenemos para ti. Gracias. Un besito. ¿La estás pasando bien? ¿La estás pasando bien? Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana. Gracias a NUC y BC Institute. Uno de ellos puede ganar 200 dólares. Así que vota por tu favorito en telemundopr.com. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!